Esto lo dijo en su inauguración de Casa de Gestión Legislativa, donde también en esa misma visita se habló de los 407 expedientes que reportó como perdidos el alcalde López Santillana. La exalcaldesa se ofreció a acompañarlo en calidad de abogada para revisar dónde están. En tanto, el regidor del PRI, Salvador Ramírez Argote, señaló que este tema sólo es un pretexto que utilizan el alcalde y el secretario del ayuntamiento ante la falta de resultados de su gobierno y que el municipio puede acudir a los juzgados y solicitar una copia a cada uno de los expedientes que califican como extraviados. Incluso se ofreció para ir a pedir las copias. Esto dijo el regidor. Entonces, evidentemente que si falta algo, suponiendo que faltara algo, sí tienen esa lista de los números de expediente. Bueno, teniendo una lista de los números de expediente, entonces yo me pregunto qué está haciendo el secretario del ayuntamiento y la directora de asuntos jurídicos, porque si yo tengo un número de expediente de un juicio que supuestamente no tengo en el expediente, yo no puedo tener en este mismo momento. ¿Por qué? Porque los expedientes no están ahí en la oficina. Los expedientes están en el juzgado. Y si yo soy parte, como municipio, con ese número de expediente, yo voy, me planto, pido una copia y la tengo inmediatamente.